3, 2, 1, ahora Yo no tengo nada que me haga sufrir Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer No tengo por qué vivir No tengo nada de nada Si yo voy a tener que ir Solo quiero que se salga de aquí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que sea padre y nadie que discutir No tengo a nadie por qué intentar sobrevivir No tengo por qué bailar Descansos por Madrid Si yo no te tengo a mí Si no estás cerca de mí Si no me besas, me abrazas Que será difícil Si yo no te tengo a mí Para qué quiero vivir Si yo no te tengo a mí Para qué seguir Para qué describir canciones a quien quiero mentir Para qué un par de palabras Para qué un par de palabras Que quiero ir hoy o lo haré Para qué todas esas lágrimas Que caerás Que caes sobre el poder Si yo no te tengo a mí Si no estás cerca de mí Si no me besas, me abrazas Que será difícil Si no te tengo a mí 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 Gracias.